Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos 18.5 nos dice que cuando vinieron Sila y Timoteo de Macedonia, encontraron a Pablo entregado por entero a la predicación. ¿Qué hace usted cuando viene la esposa, cuando viene el esposo, cuando vienen los hijos? Cuando vienen los hermanos, te encuentran entregado a la lectura de la Biblia, a la predicación, a la oración, a la meditación, a las vigilias. ¿En qué vives entregado? Hay gente que se entregan a leer periódicos, hay gente que se entregan a ver televisión. Eso no da buenos resultados. El apóstol Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Por eso vio el resultado de su trabajo. Llenó a toda el Asia con el Evangelio. Pastor, entréguese por entero a la predicación. No hemos quebrado. Estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.